Música Después de una intensa búsqueda tras conocerse de la tragedia en el macizo de Peñas Blancas, la noche de este miércoles se dio cristiana sepultura a estas personas en un ambiente de mucho dolor. Cinco de las personas fallecidas fueron sepultadas en el cementerio de la Dalia, tres en Zamulalí y una en Matagalpa, a lo que no pudimos tener acceso al momento de su último adiós. Sin embargo, los logareños no salen de su asombro y tristeza ante esta tragedia. Algo increíble de que nunca lo habíamos visto en esta comunidad. Ahí iban niños, mujeres mayores de edad, ya madres casadas con sus nietos, una familia completa. Gracias a Dios por ahí tenemos en la casa evacuada dos familias. Y es una lástima que todo lo que ha pasado, un final trágico, así que creo que ni ellos se lo esperaban. El mensaje sería, como un llamado de atención a nuestros gobiernos, el que se acuerden de la gente que es la que trabaja, se gana el pan de cada día, con el sudor de su frente, la que hace llegar el pan de cada día a los mercados y nadie vuelve por ellos. A mí me gustaría hacer noticias así a difunto, para qué decir, se murió el padre Pablo tan bueno que era. Hay que hacerlo en vida, como dice Gabriela Mistral. En la finca donde habían unas siete casas únicamente ha quedado lodo, rocas y palos. 150 varas de ancho fue lo que cubrió el deslave de la parte más alta del cierre. Eso es para cubrir cualquier casa que hubiese estado ahí. Señas de casas no hay por donde pasó el deslave, no hay. Solamente lodo y las personas que se salvaron no estaban donde pasó el deslave. Estaban quizás a unos 50 metros y les dio tiempo, según me contaron, les dio tiempo de retirarse. El señor Marvin Lacayo es uno de los sobrevivientes de esta tragedia y nos narra un poco cómo logró salvarse gracias a Dios. Mi chaval había ido a hablar con él, ya no siempre que se iba a salir, pero él dijo que no. Entonces se regresó. En esos mismos instantes, yo les digo a ellos, cuando se escuche un ruido, yo les digo, corramos, ustedes me siguen. Entonces cuando hay nomás, como ya todo lo presentía, se vino el gran desplomeo, un semejante ruido. Aquel bujido, cuando yo escucho eso les digo, muchachos, corramos, cuando les digo, corramos, salimos. Ustedes salimos, ¿qué va a ser? Y como entre unos 10 segundos, el monstruo pasó. Un semejante piedrón. Bueno, en eso yo me salgo acá y en eso ya me cayó, me charpeó un lodo furraje en la cara. Y a mi doña, y cae mi niño adelante, puro lodo. Ahí sí fue mi sufro. Y a mi niño lo agarré y lo levanté. Cuando yo me muevo a unos 4 metros de distancia, veo mi casa que ya ni sonó ni nada, pero ya no existía. Se fue totalmente. En eso nos borraba. Y cuando yo miré ese desastre a que las casas no latinaban en el punto donde estaba, yo me puse descontrolado. Y yo le gritaba, córranse quien pueda, decía yo. De las 11 personas fallecidas hasta ahora, la mañana de hoy jueves se continuaba con la búsqueda de otras dos personas más, siendo estas madre e hijas. Desde el macizo de Peñas Blancas, este fue un reporte de Sandra Martínez. Gracias. 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 Gracias.